1, 2 arriba, 1, 2 arriba, si no duele no sirve, soy fuerte ya lo sé, soy guapo ya lo sé Ricitos de oro, ya cállate Te tengo cabeza hueca, aquí no tendré suficiente tranquilidad para una pelea decente ¡Eso duele! Wolverine, estoy teniendo problemas usando estos tirantes Tal vez porque no tienes nada que sujetar Javiar, eso es ¡Está funcionando! ¡Caíste! Lo siento Wolverine, la broma era para Falco, no para ti lo juro Escucha niño, voy a trabajar en mi motocicleta Y si no es demasiado pedir ¿Te importaría dejarme un rato a solas? ¡Guau! Está de mal humor hoy ¿En serio? ¿Por qué lo dices? Finalmente Me encanta mi mascota, la voy a llamar... Planta Bien, porque eso es Para cuidarla, primero tienes que darle a tu planta mucho sol Sí, sí, sí Ahora planta va a tener sol Intentémoslo de nuevo Toma, también necesita agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!